Música Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Vienes tan que no arrancás, que tú me mataste el traje Ya vienes rompiendo el agua solo por venirme a ver Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Eric Junior Bueno, queremos presentar primeramente a la voz femenina Natalie, encargada de poner cumbia, merengue, sabor La voz del señor Willy Cabero para ponerle la salsa El sabor también, la alegría a todas las personas Y también, más adelante, el hombre de negro El jugador Julio González Y en el teclado, las notas del gran señor Tony Oliva Conocido a nivel de Chimbote Como uno de los mejores reconocidos tecladistas Igual conforma la Orquesta Internacional Gema Band Bueno, soy Willy Cabero, soy vocalista de la Gema Band Tenemos un año y medio de formados Invitándole para que todos los fines de semana estén aquí con nosotros Visitándonos en Complejo Turístico Gema De parte de la Orquesta Gema Band del señor Huguito Sumarán Álvarez Y el sopa de pa' que son Pa' comerlos con café Adiós, cano Me voy pa' vete Ay, rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Cano y dale Mi repertorio piva es lo que consigne a la salsa Berengue Y algunas cumbias Y por eso le digo que a la gente linda que están en otro sitio que ven a divertirse a este restaurante Gema Con cariño para ti, Julio González Vocalista femenina de la Orquesta Gema Band Ya te olvidé Te estás muy lejos de mí Tú no lograste morirme, asimarme y convertirme en ti sustenerme Que trabáseme tú y escúnte tu mano Y entregarse el vino a lo que me diste con tu piel Invitarles a todos Santa, Cochco, Chimpote, Nuevo Chimpote Y invitamos Orqueza Gema Band Y Domingos Aquí, en su restaurante Gema Que trabáseme tú y escúnte tu mano Me enseñás el oído malo Y que el feliz te cuente ser Aquella mujer Manecido mi destino Y aunque te adentro con el olvido Culpa no es ella Te digas la vida Mi nombre es Toño Lima Y estoy el encargado de acá de la orquesta digital Gema Band Y les invito a todos ustedes a que pasen un bonito fin de semana Todos los domingos ¡Nubia! ¡Samosa! ¡Así! ¡Nubia! ¡Samosa! ¡Samosa! ¡Nubia! ¡Samosa! ¡Samosa! Oiga en la mano con un sonido amigo del señor Hugo Sumarán Propietario del complejo turístico Gema Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca había salvado a Doña Aloncén Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte Bésame ¡La prueba de familia! ¡Aquí encontremos Trístico Gema! En el peligro de la nuvia Subiendo durRRR Si mi compadre se muere por falta de cuidado Debajo en la cama tienen su plata, no se han conchado Gracias por ver el video